Muy buenas tardes amigos y bienvenidos a una nueva edición de San Juan Turismo y Cultura El pasado 2 de agosto se celebró el Día del Trabajador Hotelero y Gastronómico Por ese motivo invitamos al director de la Cámara Hotelera y Gastronómica de nuestra provincia, Flavio Nievas ¡Lo vemos! Bienvenidos al programa San Juan Turismo y Cultura a esta celebración de una vez más el Día del Gastronómico Bueno, contarles que desde la Cámara se están gestando muchas actividades dentro de la celebración de este día El día 5 y 6 tenemos un curso de capacitación justamente para gastronómicos, especialmente para gastronómicos Esto es parte del programa de la capacitación 2019, donde ya tuvimos una capacitación hace 15 días atrás Especialmente para hoteleros y para marketing de hotelería Este segundo curso que viene a través de la FEGRA, de la Federación de Empresarios Hoteleros Gastronómicos de la Yopulica Argentina Es para este 5 y 6 de agosto En septiembre tenemos otra capacitación para personal de mandos medios en hotelería y gastronomía Y para fin de año también tenemos una última capacitación que sería para personal gastronómico Así que bueno, muy contentos de poder facilitar estas herramientas a empresarios y nuestro grupo de colaboradores, de trabajadores También hacer saber que la Cámara en estos cursos está invitando también a estudiantes a través de becas A la universidad y a los distintos colegios e institutos de gastronomía A la Universidad Católica y a la Universidad Nacional también Así que contentos por estos vínculos institucionales que se están generando Hemos sido bien recibidos también por la Agencia San Juan de Desarrollo de Inversiones Donde nos han tomado algún parecer y preguntándonos cuáles son las necesidades crediticias del sector Así que creo que se están generando, como digo, buenos vínculos institucionales Que es lo que nos va a permitir participar de las políticas públicas del sector Y así nosotros poder gozar de esas políticas públicas y tal vez no sufrirlas Así que bueno, el trabajo es ese, el trabajo es constante Toda la información que estamos generando les llega a los socios Estamos tratando de cambiar también un poco la comunicación en ese sentido De que sea mucho más amena y que tengamos el feedback de los empresarios y de los socios de la Cámara No solo de los socios, sino de todos los empresarios y de todo lo que estamos en el rubro De la gastronomía y de la hotelería y del turismo en general Así que muy contentos de este nuevo aniversario Y bueno, que lo pasen muy lindo, que disfruten Y bueno, después a posteriori mostraremos parte de los festejos Así que desde ya muchas gracias a todos por participar Y sobre todo agradecer la buena predisposición hacia la Cámara, hacia el trabajo Y los socios que siempre le quitan un poco de su tiempo personal para poder participar de esto Ya que esto nos genera solamente que nos quita a veces mucho tiempo del personal Del tiempo personal de cada uno Pero bueno, en beneficio de todo y sobre todo El bien común de todo lo que formamos esta parte y este rubro De la gastronomía, de la hotelería y el turismo en general Las siguientes firmas auspiciaron este bloque Espíritu y pasión en la primera bodega con hotel boutique y restaurante de San Juan Marale Wines Calle Maurín y Ruta Provincial 162 Sarmiento Reservas al 264-67-00-146 O en www.maralewines.com Más información www.maralewines.com La semana pasada les comentamos un avance sobre transformación Y hoy estamos con Daniel Brower, director de la Orquesta Cristal Que nos va a contar específicamente de qué se trata ¿Cómo estás Daniel? Bienvenido a nuestro programa Gracias, gracias por recibirme Es un placer volver aquí a San Juan Y compartir la Orquesta Cristal 432 otra vez El placer es todo nuestro Daniel Bueno Contales a nuestros televidentes de qué se trata la Orquesta Cristal 432 Bueno, la Orquesta Cristal 432 es una orquesta de cuencos de cristal Que son estos cuencos blancos Hechos de cuarzo de cristal Cada uno tiene su nota, su frecuencia muy especial Hasta afinamos los cuencos con agua para llegar a frecuencias precisas como la escala musical 432 Hacemos sonidos que son muy particulares, muy distintos, no se escucha en otras partes porque son instrumentos muy particulares Y sus sonidos, sus vibraciones nos tocan muy profundamente y generan una resonancia con el mismo material prima que tenemos dentro de los huesos En una manera muy, muy especial ¿Eso hace bien a nuestro interior, a nuestra salud también? ¿Puede influir? Bueno, sí, porque entre las otras cosas, las muchas cosas y beneficios de estos sonidos Es una relajación, ayuda a la mente y todo el cuerpo a relajar Y esto en sí puede ser un tipo de sanación porque es algo que todos necesitamos mucho, la relajación Un momento único entonces va a ser Sí, sí, es bastante lindo y la verdad es la única orquesta así en el mundo Hay otras orquestas de estos instrumentos pero no conozco ningún otro que están afinando tan precisamente como nosotros Sin dudas, Daniel, ¿qué le parece San Juan? ¿Le gusta? ¿Lo ha visitado? ¿La gente de San Juan? ¿Cómo se siente? Sí, siento muy bien, venimos aquí con la orquesta en 2013 y tocamos también en el Auditorio Juan Victoria Y fue una experiencia espectacular, vino, no sé, 800 personas y era una noche mágica, mágica, especial Qué lindo, bueno Y esperamos que esta vez también Estamos muy entusiasmados, entonces, ¿cuándo es? Reiteramos la cita Es este domingo el 4 de agosto en la Auditorio Juan Victoria a 20 horas y hay boletas, entradas disponibles en el mismo auditorio De todos los días desde 10 en la mañana hasta 12 y después de 18 a 20 horas en la nochecita Perfecto, Daniel, nos quedó súper claro, ahí vamos a estar, muchas gracias Bueno, 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 todos bienvenidos, va a ser una experiencia única seguramente, una transformación total Totalmente, gracias Daniel Bueno, gracias Issa Las siguientes firmas saludan a los trabajadores hoteleros y gastronómicos en su día Gama SRL, Tupelí Soluciones Gastronómicas 70 años al servicio de los gastronómicos sanjuaninos Gran variedad en productos secos, refrigerados y congelados Visítenos en Saturnino Sarasa 899 Este o bien haga su pedido a los teléfonos 421 04 33 o 420 33 50 Capital El Nuevo Vasco, carnes, marisco, pescados, pollos, cerdos, calidad en embutidos artesanales, chorizos frescos de puro cerdo Avenida España 1455 Sur, Capital Hotel Termas Pismanta Piletones de inmersión de agua termal de 38 a 44 grados Sauna, ducha escocesa, baño vapor, comidas regionales típicas y menú vegetariano Reservas al 02647 497 091 Iglesia San Juan Valle Fértil tiene ese no sé qué que enamora Municipalidad de Valle Fértil, gestión Omar Ortiz Preparate para vivir la Expo Construcción San Juan 2019 Charlas, seminarios magistrales y exposición en el Costanera Complejo Ferial San Juan 6 al 8 de noviembre, no te la pierdas Helados Valle de la Luna y alfajores artesanales y chivalasto Inigualables, licuados, batidos, desayunos, abierto todo el año Teléfono 264-414-092 San Agustín de Valle Fértil En Valle Fértil, Campinica Bañas, la posta de Freddy Soria Abierto todo el año Atención preferencial, proveeduría, servicio de wifi, aire acondicionado, directv Alem, Casis, Rivadavia, San Agustín de Valle Fértil Reservas al 264-154-5083-03 y 264-4695-097 En Valle Fértil, disfrutá de Valle Extremo Tiro al blanco con arco y flecha, escaladas, trekking, kayak, footpool y un parque aéreo increíble Vení a conocer este único lugar en San Juan Teléfonos 264-520-1185-264-5172-411 Seguinos por Facebook Valle Extremo Aventura Sin Límite Supermarket El Cuquito De Daniel Millán y familia El más completo de Valle Fértil Los mejores precios Y toda la línea para celíacos Comestibles en general Fiambrería, frutas y verduras Forrajes, bazar, gas envasado Artículos de limpieza, perfumería Y muchísimo más Rivadavia 1058 A media cuadra de Plaza Departamental Teléfono 2646-420-055 Y 154-5386-86 San Agustín de Valle Fértil Espíritu y pasión En la primera bodega con hotel boutique Y restaurante San Juan Marale Wines Calle Maurín Y Ruta Provincial 162 Sarmiento Reservas Al 264-67-00-146 O en www.maralewines.com Más información www.maralewines.com www.maralewines.com ¿Qué placer es su sonido Sebastián? Estamos con Sebastián Kusselman Él es músico y realiza terapia de los vientos ¿Cómo estás Sebastián? Buen día, ¿cómo va? Contanos de qué se trata esta terapia Aunque se puede sentir Me vas a contar de qué se trata Pero ya he sentido un poco Bueno La terapia de los vientos Es una técnica En la cual utilizamos Instrumentos aerófonos andinos Cañas Y nuestra respiración Hacemos respiración musicalizada Y esto trae beneficios No solo en el sistema respiratorio De oxigenación De limpieza de nuestros pulmones Sino que también trae beneficios En nuestro sistema nervioso Como quien dice O sea, lo utilizamos para pacificarnos Y también para energizarnos Depende de cómo utilizamos el instrumento La forma de soplar Todos nos estamos preguntando lo mismo ¿Es muy difícil? ¿Cuánto tiempo de práctica lleva? En 10 minutos 15 le sacamos sonido Trabajamos solo con una caña Primero, antes de pasar el instrumento Y enseñamos la técnica de dos respiraciones Respiración larga, pacificadora Y respiración corta Que es más bien energizante Seba, contanos sobre el evento Que se dio este sábado pasado Bueno, fui invitado por la Fundación Poli Poli Bueno, hemos trabajado con los aerófonos andinos Con los niños, con las familias Con resultados muy, muy lindos Fue a beneficio Fue a beneficio, sí ¿De qué se trata la Fundación Poli Poli? La terapia de los vientos La Fundación Poli Poli Es una fundación a beneficio de la inclusión Básicamente Por eso han venido los niños Los familiares, los padres Y la terapia de los vientos Es una técnica que va Abarca a todos los seres humanos Desde niños, pequeños, de jardín Que hemos hecho en diferentes lugares Escuelas primarias, secundarias Escuelas especiales Con profesores de yoga también Y bueno, básicamente La terapia de los vientos es universal Porque trabajamos con nuestro aliento Nuestra respiración Para armonizar la respiración Desintoxicar los pulmones Y al mismo tiempo podemos hacer música Perfecto Y este instrumento con el que trabajamos Al estar afinado por el largo de la caña No necesita una técnica complicada Como quizás la guitarra, el piano, el violín Simplemente apoyando la caña En la mitad del labio inferior Y exhalando nuestro oxígeno hacia abajo Logramos encima tocar melodías Se potencia el aire El beneficio del aire El beneficio del sonido, de la música Y de la vibración que tienen estos instrumentos Perfecto También sos parte de la orquesta cristal Sí, por supuesto Soy parte de la orquesta Gentilmente me han invitado a participar Daniel Brower con toda la orquesta Y bueno, en ese caso estoy aplicando Algunos de los aerófonos Y en algún caso alguna otra sorpresa Que no quiero anticipar todo Pero bueno, parte de los aerófonos Van a estar dentro de la orquesta cristal El concierto que vamos a hacer Estamos ya muy entusiasmados Todos con la orquesta cristal Ahí vamos a estar Cada vez nos enganchamos más Así que éxitos Y a seguir trabajando Muy lindo lo que haces Muchísimas gracias Gracias a todos ¡Gracias! 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 La siguiente firmas Saludan a los trabajadores hoteleros y gastronómicos En su día Gama SRL Tupelí Soluciones Gastronómicas 70 años al servicio de los gastronómicos sanjuaninos Gran variedad en productos secos Refrigerados y congelados Visitenos en Saturnino Sarasa 899 Este O bien haga su pedido a los teléfonos 421 04 33 o 420 33 50 Capital El Nuevo Vasco Carnes, marisco, pescados, pollos, cerdos Calidad en embutidos artesanales Chorizos frescos de puro cerdo Avenida España 1455 Sur Capital Hotel Termas Pismanta Piletones de inmersión de agua termal de 38 a 44 grados Sauna, ducha escocesa, baño vapor Comidas regionales típicas y menú vegetariano Reservas al 02647 497 091 Iglesia San Juan Valle Fértil tiene ese no sé qué que enamora Municipalidad de Valle Fértil Gestión Omar Ortiz Preparate para vivir La Expo Construcción San Juan 2019 Charlas, seminarios magistrales Y exposición en el Costanera Complejo Ferial San Juan 6 al 8 de noviembre No te la pierdas Helados Valle de la Luna y alfajores artesanales y chivalasto Inigualables Licuados, batidos, desayunos Abierto todo el año Teléfono 264-414-092 San Agustín de Valle Fértil En Valle Fértil, Campinica Bañas, La Posta de Freddy Soria Abierto todo el año Atención preferencial, proveeduría, servicio de wifi, aire acondicionado, directv, Alem, Casis Rivadavia, San Agustín de Valle Fértil Reservas al 264-154-5083-03 y 264-4695-097 En Valle Fértil, disfrutá de Valle Extremo Tiro al blanco con arco y flecha Escaladas, trekking, kayak, footpool y un parque aéreo increíble Vení a conocer este único lugar en San Juan Teléfonos 264-520-1185-264-5172-411 Seguinos por Facebook Valle Extremo Aventura Sin Límite Supermarket El Cuquito De Daniel Millán y familia El más completo de Valle Fértil Los mejores precios Y toda la línea para celíacos Comestibles en general Fiambrería, frutas y verduras Forrajes, bazar, gas envasado Artículos de limpieza Perfumería Y muchísimo más Rivadavia 1058 A media cuadra de Plaza Departamental Teléfono 2646-420-055 Y 154-53-8686 San Agustín de Valle Fértil Espíritu y pasión En la primera bodega con hotel boutique Y restaurante San Juan Marale Wines Calle Maurin Y Ruta Provincial 162 Sarmiento Reservas Al 264-67-00-146 O en www.maralewines.com Sarmiento Más Sarmiento Sarmiento Gracias por ver el video. Las minas de Guarilán datan de 1850. Fueron declaradas bien integrantes del patrimonio cultural y natural de la provincia de San Juan. Se encuentran en el distrito de Uyum, a 132 kilómetros de la ciudad de San Juan. Durante los siglos XIX y XX fueron explotadas por compañías inglesas con mano de obra local, tanto criolla como aborigen. En lengua aborigen, Guarilán significa tierra de oro. Para la puesta en valor de las ruinas de Guarilán, se desarrollarán estudios antropológicos y arqueológicos arquitectónicos en conjunto con la Universidad Nacional de San Juan. Junto con el Departamento de Arquitectura, se organizará un concurso donde estudiantes y arquitectos presentarán propuestas detalladas para la reconversión. Las propuestas incluirán renders de nivel profesional, planos y costos aproximados. Deberán ajustarse al rigor histórico detallado en el estudio antropológico con el fin de preservar el patrimonio de la provincia. Durante la pre-reconstrucción, se realizará un llamado a empresas de turismo de la provincia de San Juan. Se podrán ver las ruinas, visitar los piques y túneles de las diferentes propiedades mineras tal como eran en su época. Luego de la reconversión, se contará con áreas especialmente diseñadas para preservar al 100% el patrimonio en su forma original. La propiedad contará con un restaurante, hotel con amenities, museo minero y diversos emprendimientos productivos. Mediante agencias de turismos nacionales e internacionales, se promocionará el One Day Trip a las minas. La experiencia de pasar la noche en las ruinas de Gualilán, durmiendo en las construcciones del 1800, plantea un antes y un después en el turismo de la provincia. Junto con el Ministerio de Turismo, se creará una excursión al centro de la mina, explorando los antiguos túneles realizados en 1870. La experiencia busca convertir al turista en minero. Golden Mining se compromete a conformar un plan abierto al público para que el turismo pueda conocer el funcionamiento de una mina de oro. Se planteará la construcción de un centro de prácticas para las carreras de geología e ingeniería en minas. Se propone la creación de un museo auspiciado por el Ministerio de Minería de la provincia. Se recrearán los diversos métodos de extracción y lexidiación usados en la antigüedad. Mediante el uso de tablets y la tecnología de realidad aumentada, el turista podrá ver en el dispositivo cómo era antiguamente el lugar. El proyecto tendrá como objetivo mostrar la perfecta convivencia de la producción agrícola de calidad dentro de uno de los predios mineros más emblemáticos de la provincia. Estos emprendimientos conformarán la propuesta de puesta en valor y sustentabilidad de la actividad minera de la provincia de San Juan. Preparate para vivir la Expo Construcción San Juan 2019. Charlas, seminarios magistrales y exposición en el Costanera Complejo Ferial San Juan. 6 al 8 de noviembre. No te la pierdas. De esta manera hemos llegado al final de la edición de hoy. Quiero agradecer como siempre a Muy Mona por vestirme. Pueden visitar la Nipoli y Trigoya en 2115 Este frente a Plaza de Santa Lucía. Nos volveremos a encontrar el próximo domingo a partir de las 13 horas. Hasta entonces. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!